Una amiga que hace tiempo que no veía me ha dicho hoy Ponte derecho, te he visto que vas cargando la espalda hacia adelante Te he visto por la puerta y... Ponte derecho Claro, qué sensación de agradecimiento tengo por ese comentario Lo estaba haciendo por mi bien Y yo podía haberme sentido sensible, herido Pero todo lo contrario, me ha salido el agradecimiento Propio de alguien que te está diciendo algo por tu bien Y me hizo pensar, le dije, voy a hacer un vídeo con esto Porque me parece que hay un contenido jugoso aquí para nosotros Con qué facilidad negamos, nos escondemos, ignoramos Y no queremos ver lo que los demás pueden aportarnos sobre nosotros mismos Los espejos que tenemos ahí delante y que no queremos aceptar Es verdad que hay personas que pueden hacerte comentarios con mala intención En el ánimo de herirte Sí, pero ahí, bueno, pues yo lo que haría sería quedarme con los buenos Ahí siempre suele haber algo ahí Algo ahí para ti Cuando el río suena, agua lleva Y aunque venga con una intención hiriente Seguro que hay algo aprovechable Pero la mayoría de la gente no te comenta esto para hacerte daño Bueno, la mayoría ni siquiera se atreve a decirte nada Por el miedo a que te haga daño O por el miedo a que te moleste Fijaros la cantidad de información que hay ahí para nosotros Que la gente se la guarda Por el miedo a las represalias Que te vayas a empatar Y cuando te lo dicen Y cuando te dicen algo bien intencionado Pues porque, oye, hablas mucho No te callas ni bajo agua Jolín, ¿cómo te gusta llegar tarde? A veces el comentario puede ser muy directo Como el que me han hecho a mí mí hoy De, oye, pon la espalda recta Jolín, es que te va a doler la espalda Echa los hombros hacia atrás Qué bueno, ¿no? Y otras veces el mensaje Por cierto, llevo toda la tarde Acordándome de eso Y echando los hombros hacia atrás Qué bien, ¿no? Si no me hubieran hecho este comentario Yo seguiría, pues, con los hombros caídos Y perjudicando mi espalda Así que gracias por ese comentario Y otras veces la gente te lo dice De otra manera, un poco más sutil, más indirecta, ¿no? Porque, oye, pues les da un poquito de cosa Pues ese, 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 bueno, pues tan, tan Afrontarlo de una forma tan rectilínea, ¿no? Tan directa Y nos dejan caer cosas Qué bueno, también, ¿no? Estás abierto, estás abierta A que esta información entre O la sensibilidad que tienes es tan extrema Que te impide aprovechar todos Toda esa información valiosa Sobre la imagen que ofreces fuera ¿Quién soy yo? Pues yo soy lo que yo creo que soy Y lo que los demás Creen que soy Por aquello que Que destilo Por aquello que Que reflejo Por aquello que aparento, ¿no? Y a veces los demás te dan Ahí, pues, pues Pues, pues Pues datos Muy relevantes para ti Para tomar conciencia De De lo que se ve fuera Y que tomes tu después Tus decisiones Para saber si 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 hago algo con esto O no, ¿no? Así que Yo creo que hay mucho que trabajar aquí Para ponerlo fácil Ponérselo fácil a los demás Para que te digan cosas Para que opinen sobre ti Para que te den toda esta riqueza De 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 datos Que Que puedes convertir en algo de valor para ti ¿No? Trabajar esto que llamamos Los puntos ciegos ¿No? Son Esto que Que los demás ven de mí Pero que yo no Yo no percibo ¿No? Aquello en lo que yo no me reconozco Y es ese yo Que se ve a través de otros ¿No? Y Y todo esto pues Pues Suele ayudar Suele ayudar A A avanzar A madurar Y a Y a Y a conectar mejor con los demás Gracias a toda esa información Que nos dan En nuestro beneficio Y en beneficio de las relaciones ¿No? Algunas veces El 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 Beneficiado soy yo Porque te dicen Oye Que vas encorvado Bueno Jolín Que valiente ¿No? Hay que ser para decirle a alguien Y como Gracias Jolín Que 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 Es una información Para mí Para Para el beneficio De mi De mi salud ¿No? De mi espalda Y otras veces Quien se beneficia de esta información Es la relación con alguien Porque te están diciendo Que No dejas hablar Te están diciendo Que eres demasiado Callado Te están diciendo Que 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 eres demasiado paciente O demasiado impaciente No lo sé ¿No? Y Y toda esta información Pues a veces Si la usamos Adecuadamente Puede ayudar A que esa relación Funcione mejor Porque la persona Te está diciendo Algo Que 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 está ahí Que puede que le esté Molestando O que puede que Que Le haga sentir Incómodo Incómoda O mal Y Y te da la información Para que tú Hagas tu parte Y a veces Nos negamos Por orgullo Por cansancio Por estrés O porque Me da igual la persona O porque me da igual La relación con los demás ¿No? Bueno Esta es la reflexión Que me ha generado Mi amiga Gracias a Gracias a este comentario Sobre La postura De mi espalda ¿No? Cuanto de De Abiertos Estamos A escuchar Lo que la gente Opina sobre nosotros ¿No? Bueno Podéis decirme Lo que queráis Estoy abierto A la crítica Besos fuerte Chao Estamos ¿No? No